Soy docente del colegio Enrique Olaya Herrera, y estoy participando en la tecnología realidad aumentada con el profe Jaime Rodríguez. Y pues yo considero que este tipo de tecnologías y herramientas impactan de una forma significativa a los estudiantes, ya que ellos pueden empezar a integrar lo cotidiano con algo digital y pues precisamente con la realidad aumentada. Y es ver su proyecto integrado a una aplicación que, para el caso de nosotros en mi colegio, ayuda a los niños con discapacidad. La reflexión que a mí me dejó al proceso es que, como profesores, y más en mi caso de tecnología informática, debemos ser profesores demasiado curiosos y buscar soluciones y nuevas tecnologías para innovar nuestras clases. Ha sido una experiencia muy enriquecedora para mi campo profesional, tanto personal, porque hemos podido explorar diferentes herramientas 360, tanto de visualización como de creación, que nos ha permitido crear experiencias de usuario de una forma interactiva, didáctica e inmersiva. En el grado que yo soy de grado preescolar ha sido muy interesante, porque los niños están empezando a incursionar en el medio de las tecnologías y ha sido muy interesante cómo a través de imágenes y videos podemos hacer unos tours virtuales que para ellos han sido muy novedosos y significativos en el proceso educativo. ¿Qué nos sirvió? Pues que los estudiantes ahora están viendo que el celular hace parte de su vida cotidiana, pero lo puede utilizar para cosas que realmente son formadoras o enriquecedoras, que son parte de presentación de trabajos de clase. La realización de Cube Maps, utilizando también el celular con CamScanner, logró que ellos empezaran a hacer esos imaginarios y hacerlos tangibles. Y aparte de eso, que sus idearios sean publicados en un blog y que ellos lo puedan ver, a ellos los ha impactado. Pues yo motivo a mis compañeros a que perdamos el miedo y que le dediquemos tiempito a crear productos que más adelante vamos a ver que definitivamente en el aula se convierte en herramientas supremamente valiosas. ¡Gracias!